¡Suscríbete al canal! 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 Sí, te escucho bien, muy bien. Ah, es que se escuchaba como mucho eco ahorita. Como si tuvieras fantasmas. Ahora te escuchas como... ¿Ya? ¿Ya no? No, ya no. No, no tengo fantasmas. Que yo sepa, no. No sé. Si ven aquí pasar uno detrás de mí, me dicen, por favor. Pero dime, Kim, ¿de qué vamos a hablar? Ah, pues, no sé a ver. No puedo leer el chat, así que no estoy viendo nada. A ver, eh... De lo que quieran ustedes, póngannos ahí en los comentarios de qué quieren que hablemos. ¿Y ya? Sí, por favor, por favor. Y disculpen por nuestras avances, pero saben, pues... Como saben, no somos tan expertos en esto, así que no sé, ni se aguanta. Ahorita me tuvo que enseñar Tori cómo hacerle porque yo no tenía ni la menor idea. Sí, pero pues, paso a pasitos aprendemos cosas, eh. Así es. Sí, bueno, denos el tema, por favor, chavitos, para hablar, porque, pues, no, no, no. Sí, como de qué les gustaría que habláramos ahorita. Probablemente ahorita sonan dos personas. No sé si viste algunos videos que tengo con un youtuber que se llama Rameka de Nastori. No, la verdad no, no he visto. Ah, bueno, pues, Chan, si se une él, ¿no tienes problema? No, claro que no, eso sí. Puedes invitar a quien tú quieras. Vamos a invitar entonces a 20 personas. Uy, sí, ahorita. No sé, la verdad, cuándo se pueden invitar aquí, así que no. Pero, ay, estoy súper contenta, súper emocionadísima. A ver, ¿por qué estás contenta, Tori? Platícanos. Porque fui a visitar a mi tía, bueno, vengo llegando ahorita a las carreras, este, y, bueno, pues, este, tienen un perrito bien bonito, y conmigo les he dicho, me encantan los perritos, no, 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 imagínense cómo me puse yo de feliz de ver al perrito. Creo que hasta me olvidé de mi primita, que siempre llego corriendo a cargarle y todo. Ahora llegué y vi el perrito, no, y sí se sintió mi primita, y se empezó a llorar, pero, no, estoy bien contenta con mi perrito, de hecho, grabé un videíto. Ay, pues, a ver si lo subes a YouTube para que conozcamos al perrito. Así es, así es un cachorro. Ay, tan chiquito, sí. Ajá, y lo estuvieron buscando y buscando y buscando el, ¿cómo se dice?, el dueño, pero no, no encontraron al dueño, y pues mi papá se lo quiso quedar. Pero realmente la que se hace cargo del perro, pues, hoy yo tengo que limpiar ahí sus huichos y todo. Pero ya estoy vuelta loca con tres perros en la casa. Oh, qué chido, ¿no? Y de hecho, yo sí también quiero tener uno, pero sí, mamá, no le gustan los imágenes. Sí le gusta, pero no le gusta así tenerlos en la casa, y me dice que no. Dijo, no, dice, ya hay que terminar estos estudios y todo, y sí te voy a dejar tener un perro. Digo, no, hombre, de aquí a 20 años más. No. Y, bueno, aquí me están preguntando que si soy novia de Livander. No, entre Livander y Livander no hay nada, nomás somos amigos. Muy buenos amigos. Ay, ajá. ¿En serio? Dices, dices, dices. Recuerda que es secreto entre tú y Oki. Ah, ok. Perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes, no, Livander nada que ver. Tiene a su novia y ella, allá, se sabe bien con su novia. Así es. ¿Y qué más, Toria? A ver, dime, dime, dime qué hiciste el día de hoy. ¿Qué hice? Ah, salí muy temprano a arreglar unas cosas que tenía que hacer, trabajo. Y ya regresé, y luego, pues, estuve aquí en la casa, y después fui a la casa de mi clima y me encontré con el perrito y me la pasé jugando todo el rato con el perrito. Lo fui a bañar, o sea, ay, no, a mí me encanta un perrito. No sé, o sea, si me regalan ese perrito. De hecho, ya les dije, yo le dije, mamá, que me voy a comprar un perro. Y ya me dio permiso. Por fin, aceptó. De hecho, ese ratito la estaba veniendo convenciendo, le digo, mami, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro. Que cómprate, y ya, y deja de molestarme, así como que diciendo, ya, para que te calles. ¿De tanto insistirle? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en un video que yo subí, de Diario de una Gamer, de la serie que tengo, pues platiqué acerca de una serpiente, una viborita. No, bueno, serpiente no, porque las serpientes son las grandotas. La viborita que vimos ahí en el hotel de Huasca. Y les conté, les conté que, pues, que los encargados del hotel la aplastaron y así. O sea, yo puedo apostar que no fue a propósito lo que hicieron, sino que como, es como todo. Si, por ejemplo, hubieran mordido a una niñita o algo, pues no sabes en el problema que se hubieran metido. Entonces, eso causó una gran polémica entre los comentarios. Anduve leyendo y todo, de que, qué mal que hayan tratado así la serpiente. Y, pues, pues sí, o sea, es gente que no sabe el daño que pueda llegar a ser una serpiente. Pero, pues, ni modo, ahora sí que fue en falta de cultura por parte de ellos. Yo sí, y la verdad, sentí horrible, hasta sentí cargo de conciencia de cómo la empezaron a pisar y todo. Sentí horrible, así horrible, horrible. Sí, 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 a mí me encanta. Bueno, a mí me encantan también las serpientes, pero me encanta verlas. Sí, no sé, pero me gustan todos los animales salvajes, que son los salvajes que me encantan. De hecho, acá donde vivo hay un zoológico y esta vez, por primera vez, pusieron serpientes, no, me metí a ver. Pero a mi mamá le da miedo, pues es de que no me entró conmigo. Mi mamá senté con mi primita de, en ese entonces, tenía menos de un año. Entré con ella y con mi tía. Estuvo bien chida, me encantó más la anaconda, la cobra, me encantan los animales salvajes. Como la película esta de anaconda, ¿no?, que es una mega serpiente totototota, que está enorme. Creo que es con este, no sé si es con este Arnold Schwarzenegger o con Sylvester Stallone. O a lo mejor no es con ninguno de los dos, igual yo soy la loca que se está confundiendo, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo, pero tampoco sé con cuál de los dos, no me acuerdo muy bien, pero me encantan. A ver, vamos a saludar, mandar saludos a Bounso, que nos está viendo. ¿Quién más, quién más? Pero me dejo... Pues en sí a todos, que gracias por estar ahí. Sí, porque si nos ponemos a nombrar uno por uno, yo creo que nunca acabamos, ¿no? Pero saludos a todos, a todos, a todos, gracias por estarnos aquí, nos está aquí viendo, escuchando nuestra DC. Y no tenemos tema, ay, por favor, pongan un tema. A ver, pues alguien por ahí nos preguntó que desde cuándo somos gamer, ¿tú desde cuándo eres gamer? Yo desde gamer, a ver, no, pues no sé, es que yo jugué desde hace un año, ya voy a cumplir dos años que llevo jugando así, pero así. Un año para acá me he dedicado bastante a los juegos. Antes jugábamos, antes ya jugaba, pero no tanto, o sea que no, no me consideraba gamer, hasta, no sé, no sé, la verdad no llevo la cuenta y yo creo que... Desde que llevo mi canal, pongo más de tres, cuatro meses. O sea que no sé. O sea que no eres, no llevas tanto tiempo así como desde pequeña, desde como los diez años, así. Bueno, de chiquitos sí jugaba, pero no tanto, o sea, no me llamaba la atención tanto. No, bueno, jugaba un juguito, Mario, Mario Bros, no sé si todos lo conocen, no sé, me encantaba jugarlo, pero no. Todos estábamos jugando Mario Bros. Sí, y hasta después ya como que, no sé, me daba cosas, como que me gustaba ver que mis hermanos jugaban juegos y yo también quería. Pero me estresaba al no saber qué hacer, no sabía mover antes nada, entonces, ¡ay! es estresante y todo, y me enojaba. Pero, de hecho, quise a mi hermano molestando. Aparte lo molesto era de que si te mataban en Mario Bros. te regresaban hasta el principio. Eso era lo más castroso. Uy, sí, sí, sí. Pero me acuerdo que desde el jueguito sí jugaba bastante. Sí. Sí, yo juego, uy, desde que tengo como ocho, nueve años, empecé a jugar el Nintendo 64 y todos esos jueguillos. Creo que me acuerdo que el primero que jugué fue de los Simpsons, que estaba, bueno, ya sabes que las gráficas en ese entonces eran, este, pues muy chistosas, estaban muy, muy chistosas. Y apenas se alcanzaba a distinguir qué era qué, ¿no? Y ya, y jugué los juegos más infantiles que se puedan imaginar, como, no sé, Lilo Vistich, este, Stuart Lyrul y todos esos. Y también jugué muchísimo lo que es el Crash, no sé si lo conozcas, que es un zorrillo rojo, que está bien padre. Oh, sí, 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 ya. Ah, también el Sonic lo jugué, del erizo ese azul, también fue una adicción para mí. Bueno, pues sí, y bueno, pues, aquí nos están preguntando por qué crecieron tan rápido en YouTube, pues no sé. Pues, cada quien, cada quien crece a su paso, digo, obviamente hay que echarle ganas al canal, no vas a crecer de un día para otro, este, y no sé, o sea, si tú quieres que la gente se vaya a tu canal y te vean y todo, pues tienes que echarte las pilas, porque si no, no vas a crecer nunca. Mmm, o sea, que tienen que echarle ganas y todo, yo de hecho yo nunca pensé que iba a crecer tanto, así, y, este, pero pues bueno, aquí, si nos tienen y todo, fue sorprendente cuando me fui dando cuenta que iba creciendo así, y yo dije, no, pues yo de aquí llegué a tantos, dije, o sea, va a tardar mínimo un año, pero no, luego sí, no, no, o sea, es chido, pero es mucho más contento, y si te gusta, claro, tú lo haces, completamente, tienes a todos, este, muy contentos, y así. Sí, obviamente, pues tienes que tener muchísima paciencia para poder crecer aquí en YouTube, yo les seré sincera, yo hay veces que sí me desesperaba, porque subí un video y apenas, y bueno, eso era ya muy al principio, este, y apenas alcanzaba, no sé, por ejemplo, 30 reproducciones al día y así, pero pues obviamente la gente te tiene que conocer primero, ya, cuando a veces se pasa, pues ya, poco a poco. Así es, así que, tocó todo con paciencia y tómenlo todo leve, no te lo vienes a tomar así. Y vamos a ver qué dicen. Mira, nos preguntan que cómo se hace un live video, eso lo haces con la herramienta de Google Maps en Hangouts, a ver, nos preguntan que qué edad tenemos. Vamos, yo tengo 18 años, y Tori también, exacto, me copia la edad Tori. Somos de la misma edad. Oye, por cierto, por cierto, ¿cuándo naciste tú? A ver, vamos a ver quién es mayor. ¿Cuándo naciste tú? O sea, ¿qué día y qué mes? Ay, no, pues no sé si eres mayor. Ah, no, yo sí soy mayor porque yo nací en noviembre. O sea, yo este noviembre cumplo 19. ¿De 93 o 94? 93. Ah, entonces eres más grande que yo. Mira, aquí anda, aquí anda, es mi hermana mayor. Me corresponde cuidarte. Aquí anda, aquí anda. Oh, sí, sí, sí. Aquí anda Toro, que es... Y como Kim es mayor, regaña en todo lo malo que hago. Ay, no es cierto, yo nunca te regaño. No, pero ya, ya puedes hacerlo porque ya comprobamos que eres mayor. No sabíamos la verdad quién era. A ver, dice... A ver, es que ando viéndolo de la invitación para las dos personas que te dije, pero no veo dónde. O sea, bueno, más bien no me ha llegado la notificación. ¿De qué o qué? A ver, dime. Ay, 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 ya me llegaron. Ok. Aquí hay una. Perfecto. Y, a ver, yo he notado mucho que a la gente le encanta, le encanta vernos sufrir con los videojuegos de terror. De hecho, el juego que yo subí de Slender, creo que también lo subiste tú, Tori, ¿no? Yo la verdad sufro demasiado con cualquier juego. Así me pongan zombies, me pongan Silent Hill, me pongan Fatal Frame. Bueno, hasta con los zombies del Minecraft sufro. Y no sé si quieran que después estemos subiendo a nuestros canales otros juegos de terror. Mucha gente propone que subamos, por ejemplo, Resident Evil, pero la verdad no me animo mucho porque no siento que tenga una buena trama, no sé, como que no me agrada mucho. Así que, no sé, díganos de qué quieren subido y todo. De hecho, yo jugué Amnesia, según me recomendaron bastante este juego, pero lo jugué y nunca resultó nada. O sea, no me dio miedo nada, o sea, lo batallé bastante. No batallé, es que quería encontrar algo así que me asustara en verdad que no, nada, nada. Nada más caminas y no sé qué, se te nubla el cuellito y todo lo ando así que Amnesia, yo no te lo recomendaría de mi parte. O sea, lo jugué todo y no, nada apareció. O será que no me quieren a mí, no sé. Ándale, no, si no eres nada miedosa, yo por ejemplo sí soy bien, pero bien miedosa, ya lo han visto mucho en mis videos, que por cualquier cosita me asusto. Sí, por cierto, ¿por qué no juegas The House 2? Sí, está súper chido, de hecho ya lo he jugado y todo, lo que pasa es que siempre mató ahí por el baño, o sea, tienes que, siempre mató, nunca, pues... Ese The House no lo conozco, ¿eh? Nada más busca The House 2 y ya, y todo lo puedes jugar ahí en línea. Y de hecho ese sí da miedo, de hecho ya voy, no hombre, si sí te saco un susto aquí, ¿no? Y se, ¿cómo se llama? Si te hemos visto grisando en el video, yo creo que hay que llorar. No. No, bueno. Pero es recomendable que vean a Kim, así asustada. Ay, no, yo soy muy miedosa, en serio, muy, muy, muy miedosa, lo más gay que hay en este planeta. En serio. Dice, bueno, aquí nos están diciendo que somos hijas del Capón y Tum Tum. ¿Cómo la ves? ¿Cómo que, perdón? Es que no, te escuché toda robótica. Sí, hay veces que se nos, sí, este, que somos hijas del Capón y Tum Tum, ¿cómo la ves? Ay, pues eso estaría muy padre, serían los papás más cagados de este planeta. Sí, pero ahora mi duda es, ¿quién sería la mamá? Porque muchos, no pudimos haber salido de así, así. O sea, ¿quién sería la mamá? No, pues ahí sí no sé, la verdad, ahí sí peleen sus tés. Pero, sí, yo me asusto con el vivo piñata. No, bueno, a ver, dicen que no me pueden agregar en la lista de Xbox Live, pero pues ya la tengo llena, entonces pues por eso no se puede. Y a lo mejor, chance, sí hago espacio después en, gracias, en mi lista, pero es que sí siento muy feo borrar a la gente. Pero si no, pues ustedes mandan el mensaje, eso ya sabes qué, hay que jugar un rato, y si yo estoy conectada y puedo, pues con mucho gusto, yo me uno. Y jugamos, ¿no? No, háganle caso a quien yo, porque también no tengo mi hijo, estoy ya muy pronto de hacerla. Sí, tendré mi Xbox Live, si ven, una manita, un dedito, lo que sea, es aquí mi hermano molestando. Que no quiere salir, pero bueno, ahí bien que puede estar molestando. A ver, aquí dice que qué nos gusta más, si el Xbox 360 o la PS3. O sea, ¿a ti qué te gusta más, Tori? Ah, yo digo que mi Xbox 360 es la que me encanta más, pues un PlayStation, la verdad, no he tenido placer de jugar con ninguno, pero sí me gustaría. Yo no soy fan, así como de, yo me cierro única y exclusivamente esta consola, porque yo de hecho cuando yo jugaba, es que yo jugué en muchísimas consolas, pero bueno, yo cuando jugaba, jugué en el PS1 y el PS2, y ya después jugué en el Xbox, o sea, y la verdad se me hacen buenas consolas las dos, yo no tengo, pues ahora sí que esta es la consola y esta y esta no, o sea, pues las dos están buenas para mi gusto, la verdad. Pues déjenme yo, por favor, otra, y yo les digo, no, de hecho, este, ay, siempre he querido ir a la casa de un primo, pero vive súper lejos, y no, tiene PlayStation 3, y, ay, de ir hasta allá me puso huevonada, así que no, 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 no creo ir, le diré que me lo traiga mejor, ¿no? Ah, por cierto, no sé si viste que ahí hay un comentario del Capón. ¿De qué? Ay, no sé, nada más vi que en serio llegué, pero no me puso a leer. No, pues sí. Este, luego dice, ah, juega Slenderman, ya lo jugamos. Ya, por ahí anda el 2.0 para que lo cheques, está, bueno, yo llegué, bueno, mejor velo, mejor ve. Sí, 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 véanlo. Oh, qué rápido nos respondieron a mi pregunta. ¿Duxa es la mamá? No, no, no creo que sea, no, será nuestro tío Duxa. Ay, ahí está el Capón. ¡Hola, el Capone! Ahí puso un comentario. Sí, es la que te estaba diciendo, así que, hola también, a ver, wow. Les mandamos saludos a todos, gracias, muchísimas gracias por estar aquí apoyando, en serio, qué buena onda, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Qué buenísima onda. Nosotros decidimos estar demasiado, bueno, ni tan temprano ya está, pero bueno. Ya, ya son las seis. Sí, sí, y bueno, esto, ya les dije que va a estar, bueno, va a estar saliendo cada semana, un día en el canal de aquí, un día en mi canal, y así sucesivamente, así se van. Así es. Y cuando uno no puede en tu canal, ni modo, va a ser dos veces en tu canal. Así es, vamos a tratar de que así sea. Sí, así, porque yo la verdad no sé si puede estar haciendo aquí, pero bueno, estaré con Kim las veces que requiera. Ah, vamos a seguir. A ver. A ver. Ah, wow. Hola, hola. En España, que es la una de la mañana. Sí, son siete horas de diferencia, creo. Sí, ajá, pero pues, se les agradece. Kim, que qué comemos, que dice, qué comen para estar así de guapas. No te gustaría saber qué es lo que comemos. Claro, yo pues, lo que toda la gente come, comida. Exactamente. Y de hecho yo como, no sé de que como mucha pizza, pero me encanta. Así que, cuando quiero, un saque con propieta. Sí, de hecho yo no soy, yo no soy tan especial con la comida, de como casi de todo. Hay cosas que sí como me dan asco, como por ejemplo el pulpo o esas cosas que tienen. Ay, no sé, me da un asco eso. Pero yo soy de comer de todo. Lo que más me gusta así comer son los tacos, así, no sé, el bistec con queso, las gringas, el taco al pastor y todo eso me encanta. No sé, o sea, yo no soy nada especial con la comida. Me considero neutro. O sea, no, pues, yo la verdad como así cualquier comida, bueno, comida que me gusta también, porque no toda la comida, pero bueno, ni modo. Hay que comer porque las mamitas se usan, ¿eh? Y se los digo yo. Mi mamá, hay veces que me obliga a comer comida que no me gusta, pero bueno, ni modo. Así que, a comer lo que nos dan. Viva la paella de España. Sí, también desde Argentina anda la gente. Sí, que son a las 8.25 de la noche. Ok, están cayendo muchos comentarios, así que no los podemos leer muy rápido. A ver, este... Ay, Tori, lleve como el lado para invitar a alguien, por favor. Ah, sí, ¿cómo lo hiciste conmigo? Idéntico, nada más, este, o sea, invita a uno, no sé si puedes invitar a varias, no sé, la verdad. Pero tú agrégalos y nada más que ellos acepten mi invitación, diles, para que puedan, este, entrar. Ok. A ver. Te mando saludos, mi hermano. Bueno, mis dos hermanos. Ay, diles que muchas gracias, que igualmente. Igualmente. Wow. Ah, ah, ah. A ver. Wow. Ya, creo que ya lo invité. Ok. Me falta que él acepte la invitación. Que se una. Sí, ya, perdón. Ajá, se pone ya. Y bueno, para la gente que no sabe, no sé si ya habrán visto el último video que subí el día de hoy, fue de un lobby que hubo ayer a la 6 Centro México, este, sobre Quickscopes. Bueno, el chiste es jugar ahí con Franco, pero la verdad ayer es que jugamos hasta con RPG y todo, y eso se va a estar haciendo, eso sí, para que vean, se los prometo que va a estarse haciendo cada 8 días aquí en el canal. Bueno, el que sigue va a ser en jueves, como por ahí de las 7 o 8 de la noche, más o menos. Ajá, para la gente que quiera. Bueno, pues yo normalmente ando avisando por Twitter, pero bueno, como mucha gente veo que no usa Twitter, no le gusta, o no sé, simplemente no tienen, voy a estar poniendo una publicación pequeña aquí en YouTube, y obviamente, pues voy a andar subiendo también, no sé, algún montaje o algo de Franco, donde estaré avisando exactamente el día y la hora para que anden atentos, anden trucha. Así es, chavito, si no, es un tema y nos estén viendo y todo, y bueno, ya saben que aquí nos hablaremos de lo que nos tira, ¿no? Porque la verdad nunca hemos tenido tema, así que, a contestar algunas preguntitas o no sé qué. Así es, a ver, sí, ¿qué preferimos, Halo o Black Ops? ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero Halo, y no sé por qué, pero a mí ya me sentí más fuerte Halo, así que yo me quedaría por Halo, porque es un juego súper divertísimo y todo, y me trae bonitos recuerdos cada vez que lo juegues. Es chistoso que me pasó a mi inicio, pero bueno, sería con Halo. Se me fue la onda, disculpen. Yo prefiero más lo que es el Black Ops, porque con ese fue casi casi con el juego que aprendí a jugar los shooters, me gusta muchísimo. Más digo, el Halo también sí me gusta, de hecho apenas lo estoy empezando a jugar, pero apenas le estoy agarrando ahí el pique, como quien dice. Sí, sí, lo sé. Bueno, ¿qué te parece si tú pones un tema y hablamos de eso? A ver, pero aquí hay una pregunta, ¿cuál es tu película favorita, Kim? Mi película favorita, pues no tengo, no tengo una peli favorita ahorita, pero de las que más me gustan son, aunque no lo crean, me gustan mucho las de terror, me gustan las de acción y alguna que otra suelta por ahí, como por ejemplo, no sé. Ah, bueno, de coches también me gustan las de Need for Speed, me encantan, me fascinan esas pelis a mí. Y no sé si tú has visto, Tori, las de Actividad Paranormal. Oh, sí, están bien chidas, de hecho ya vi el trailer de Actividad Paranormal, creo que la 4, la que va a salir, que está súper chida, la irá a decir, dejen que salga. No, yo sí pude ver la peli completa, porque hay gente que sí, así como que en el cine se tapan los ojos y así de que le da miedo, a mí la verdad, ya desde que vi Actividad Paranormal, te lo juro y te lo prometo que ya nada me da miedo, bueno, sí, la verdad, sí, pero de películas me refiero. Sí. ¿Y cuál es la tuya, Tori? Bueno, pues yo tampoco tengo películas preferidas, así que también, este, bueno, una de mis pasiones es la sangre, este, no sé, me gusta ver sangre, o sea, me gusta ver peleas y todo, masacres, así que estén bien chidas, una de masacres. Como las de Hostel, que están súper chidas. Ah, las de Hostel. Sí, como la de Camino hacia Terror, o sea, que te cortan en cachitos, oh, esa me encanta, y también las de Terror me encantan, y bueno, pues, he visto todas las de Actividad Paranormal, que estoy esperando, como ya les dije, de la nueva, que la iré a ver. Esas son las que me encantan. ¿Cuál, cuál, cuál dijiste, que vas a ir a ver? La nueva, que va a salir de Actividad Paranormal. Ah, la cuatro, se ve bien intensa. De lo que vi del, del, del corto, o sea, del anuncio, es que sí va a estar bien intensa. Se supone, según yo lo que vi, es que va a ser en la casa, en la misma casa donde mataron a la familia, que es que la niña se fue de día de campo. Lo que sí se me hace curioso, es que esta niña no sale, o sea, yo lo que vi en el trailer, es que no, no va a salir esa niña, a quién sabe qué haya pasado con ella, igual, y, pues, no sé, se fue, no sé a dónde, pero qué feo, ¿no? Llegar a tu casa y ver que los mataron a todos, yo, yo me, me traumo ahí. Horrible. Sí, así es. Porque también, ajá. Mira, ahí está un, un sub que se llama Peloni, le mando muchos saludos. Ah, bueno, saludos también, y saludos también para Livandir. Ah, sí, Livandir, que si no luego se pone bien Reina. Uy, sí, no, hombre, ¿y luego cómo nos los quitamos? No, 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 no. Oh, sí, nos encantan los juegos de terror y películas de terror y todo eso. Nos preguntan que quién para nosotras es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo. Para ti, ¿quién será mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, me quedaría por Messi. Sí, ¿no? Además está guapito. Digo, que yo no sé nada de fútbol, ¿eh? No crean que soy, wow, la súper experta en fútbol, porque no, sinceramente no. De hecho, ni me gusta verlo, así, me caen tan gordos los comentaristas, a mí me estresan horrible. Pero, por ejemplo, sí soy, sí soy de irlo, de ir a ver los partidos. De hecho, una vez fui a la bombonera que está ahí en Toluca a ver un partido. Y la verdad se pone padre el ambiente, se pone muy, muy padre. Pero así de yo estar sentada viendo la TV dos horas, nada más para ver si mete en gol, no me gusta. Ah, bueno, pues a mí la verdad sí veo fútbol, pero no tanto. Y yo nada más veo cuando mete en gol y al que le voy y todo, porque así de que, ah, falso todo. Y no, la verdad no, no estoy de eso, aunque sí me gusta jugar el fútbol. Sí, a mí también. De hecho, yo jugué de pequeña fútbol, iba como en cuarto de primaria más o menos, y jugué en equipo y todo, y íbamos a veces niñas contra hombres, y se ponía bien intenso. De hecho, una vez en un partido, este, yo era defensa, y esa vez no traía mis espinilleras. Entonces, pues yo traía el balón, y se vinieron todos, así, se vinieron tres contra mí, y yo por no soltar el balón, o sea, por la necesidad de no dárselos, ellos me pagan, en vez de estar pateando ellos el balón, estaban pateando mi tobillo, ¿no? Y yo, o sea, en ese momento, no sé, la adrenalina, no sé, me dijo, no, no sueltes el balón, y por más que me doliera, creo que ni me dolía, no solté el balón, y me lo llevé, ya se lo pasé a alguien, y ya cuando acabó el partido, me vi, tenía todo morado el tobillo, pero lo que es morado, así, horrible, horrible, horrible. Sí, ay, yo también he jugado fútbol, y la verdad, no, hasta eso nunca me lastimaron, y espero que nunca me sigan, no me sigan lastimando, porque, bueno, donde sí me han lastimado fue, porque me encanta el básquet, así que es lo que más juego. El básquet yo soy malísima, tengo una puntería mala, y contradictorio, porque, pues digo, como por ejemplo, para los shooters, pues necesitas un buen de puntería, ¿no? Para el jumpers, pues también necesitas puntería, para pasar en medio de la pesita, o sea, para todo necesitas puntería, pero yo para la canasta no le tengo nada, pero nada. No, yo de hecho el básquet es lo que más le sé y todo, y el fútbol no tanto, así que me he sido más por el básquet y todo, y de hecho esa vez estábamos jugando, estaba en el set, sí, estábamos jugando, y por brincar mal, o no sé cómo le hice, se dobló mi tobillo y no pude caminar, o sea, me ingresaron el piecito, por un mes que estuve en cama, o la ven. Es chido, pero también es trágico si no sabes, o sea, si no pides bien y todo, y ni consecuencias. Así es. A ver, nos dicen que si Disney o Six Flags. Pues yo nunca he ido a Disney, así que me voy por Six Flags. Me voy por lo que sí conozco. Pues yo no me voy por ninguno de los otros, la verdad no. Mira, por aquí anda también Black Quantum, él también es youtuber, le mando muchos saludos. Ok, saludos también de mi parte. No conozco a todos, así que aquí me algunos me los sentí todos y si no. A ver, dime Kim, ¿de qué quieres hablar por un tema? Mira, una persona nos pregunta que cuál es el videojuego más difícil que has jugado. Así que te costó muchísimo trabajo pasar un videojuego. Un videojuego que he tardado mucho. Bueno, pues de hecho el que batallé bastante y dirán que soy lo que me gusta es Halo. O sea, el que batallé bastante porque no le entendía muy bien las teclas y todo. No, 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 no. Me sacaba estrés, créanme. O sea, es un juego bien bonito y todo, ¿no? Pero cuando ya le sabes y todo, pero cuando vas iniciando, no, mis hermanos me dicen que esa no, y que no, y que ya no sé qué, ¿verdad? Sí, yo estaba así de estresada, créanme. Sí, es que sí estresan. Hay videojuegos que sí estresan, que ya sabes, ay, no lo puedo pasar y te estresas y te estresas hasta que terminas tirando todo y te vas mejor. Yo, por ejemplo, bueno, nunca me pasó eso con ese juego, pero sí me llegaba a estresar y a sacar canas. Era el Gradius, no sé si alguno de ustedes lo conozca, que es un jueguillo así como de navecitas. Este, que está súper cañón pasarlo. Si quieren, busquen ahí, pongan en YouTube Gradius PC2 y van a ver lo cañón que está. Hay una fase que hay un como un mito verde. Es un mito verde de tan solo tocarte una besita te mata. Entonces, y sale un buen, o sea, pero un buen, un buen, un buen. Tipo Geometry Wars, por eso es que los relaciono tanto, yo creo. Este, yo creo que es el juego más difícil que he jugado yo. Bueno, pues, ya ven, todos tenemos juegos difíciles, así que, bueno, pues, no sé, o sea, no sé, cada quien. Me gustaría que nos digan en sus comentarios cuál fue el juego más difícil para ustedes, así que los esperamos. Y, bueno, pues, sigamos, sigamos con nuestras. Preguntan que de dónde somos, yo soy de México, y Tori es de Monterrey. O sea, yo soy del Estado de México, pues. A ver, acá. De Monterrey. A ver, ya, mira, ya se unió. Ya se unió mi amigo Rame. Te lo presento a Tori. Rame, Tori, Tori, Rame. Mucho gusto. A ver, vamos a ver si habla. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, escuchamos. Ah, ok. ¿Qué onda, Rame, cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? También aquí andamos platicando de los videojuegos. Que sí, a ver, que sí andamos emocionados por la salida del Black Ops 2. Ah, sí, después de haber visto el stream del multijugador. Excelente. Sí, la verdad se ve, y yo, en opinión personal, no me vayan a empezar a tirar piedras, pero siento que tiene como mucho del sonido del Warfare 1 y el Warfare 2, como que cada que el monito habla, este, o te dan los 100 puntos de que ya mataste a alguien, como que siento que tiene el mismo sonidillo, no sé. Sí, y una cosa muy importante que vi también es que supuestamente ya no va a haber killstreak, sino que ahora van a ser scorestreak, algo así. O sea, que ahorita ya no va a ser que por matar, matar y matar, sino que va a ser más que nada por sacar puntos. Entre más puntos saques, más rachas de bajas vas a tener. O sea, y ahorita de nada te va a servir campear porque no vas a sacar los puntos y no vas a sacar rachas. Exacto, sí. Se ve que viene buenísimo, así, lo que le sigue de bueno el Black Ops 2. Yo, la verdad, sí estoy bien emocionada. De hecho, yo desde que empecé aquí en YouTube, en un video de los chafitas que subía con cámara digital, yo lo dije, que estaba bien emocionada porque ya saliera. Este, pues a ver qué tal está, por lo menos ya se ve que sí va a haber Tomahawk. No va a ser lo mismo, pero pues es casi igual. Y bueno, a ver qué tal se pone la cosa. Sí, va a ser, en vez de Tomahawk va a ser una cosa que explota, ¿no? Ajá. Como eléctrico. Como eléctrico. Sí. Oye, ¿pero ya sacaron algún video de los zombies? ¿O todavía no ponen nada de eso? No, todavía no han sacado nada. No, yo la verdad no he sacado nada. Están dejando lo bueno para el final. Sí, lo sé. No, no, no. Órale, yo tengo que ir a verla. Es que, de hecho, aquí en los cines de aquí no la he visto en cartelera, por eso es que ni he enterado de que ya había salido esa madre. Sí, está buena. Pero ¿sabes qué tiene esa película? Que, pues bueno, hay muchísima diferencia porque, por ejemplo, la 1 y la 2 sí las hicieron así como serias, así como de... O sea, buenas, pues. Y la 3 siento yo que la hicieron cómica, así como un humor cómico. De hecho, las canciones que le ponen, como por ejemplo, cuando la chava va corriendo con la sierra, le ponen una canción agadísima. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Una parodia o qué? Ay, de hecho, acá mi hermano está fastidiando, diciendo que te manda mucho saludos, 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 saludos. Y no te voy a decir cuál, si el grande o todo es chiquito. Mira, que sí hemos visto la serie de The Walking Dead. ¿Cuál? La de The Walking Dead, de los zombies, que salía en... Sí, está excelente. Está buena, ¿no? La mejor serie, sí. Sí, pero... Creo que esa me la he perdido por completo porque no la he visto. No, sí está muy buena. Creo que ya van a pasar a la temporada 3, ¿no? Sí. Pero la descontinuaron en febrero y hasta octubre la van a volver a poner. Es una jalada que pongan tanto tiempo para una serie. O sea, la hacen de emoción. Pues yo digo que sí va a estar buena. De hecho, no sé si ya vistes el tráiler. Ahí en la página de Fox está... ¡Pala, bestia! No, te lo juro que fue un orgasmo, ¿eh? Sí, se supone que va a aparecer... Ah, pues el personaje que apareció el último cuando esta Andrea está sola. Pues que la dejaron morir sola, la pobre. Sale una persona que la rescata. Yo creo que vivía enfrente o no sé, pero se ve bien macabra esa señora. Hasta medio mello. Dije, es la reina de los zombies. No manches. Y ya este... Ahora sí que va a volver a salir el battle que mataron... Perdón, el que dejaron encadenado en la temporada 1. ¿Cómo es que se llamaba? ¿La temporada 1? No me acuerdo. Sí, ya ves que dejaron encadenado al hermano de... De este... Del que está loco, que... Que es como que está medio loco el demonio. Ah, sí, sí. El que siempre anda cuando la valla está. Sí, pero... Pero le quitó... O sea, le se cortó la mano y él huyó. Ajá, por eso. Te digo que en la tercera temporada ya va a aparecer. ¡Oh! Y qué poderoso. ¡Ay, qué poderoso! ¿Dónde? A ver... Sí, todos somos de México. Todos vivimos en México, pero en diferentes lugares. Ah, dicen... Dicen que se llama Merle. El que va a aparecer. Merle. ¡Ándale, Merle! ¡Ándale! Gracias a Krató. Krató fue el que lo dijo. Tiene un súper vocerrón. Tiene un súper vocerrón él, eh. De hecho, a mí me alegró mucho que mataran al... Al amigo del poli, ¿cómo se llamaba? Este, Shane. ¿Sí, no? Shane. Sí. Ay, qué bueno que lo mataron. En serio, me caía tan gordo. Yo decía, ya, por favor, que lo maten. Sí, ya se había puesto mamón. Sí. Aunque sí, aunque no. O sea, lógicamente me dejó así de que, ah, qué pedos cuando lo mataron y toda la onda. Como que sí te llega... O sea, te encariñas con los personajes y toda la madre y dices, no mames, pero... Pero, ¿por qué no? En cierta forma, a mí, pues como dices tú, me caía mal, pero sentía que tenía cierto carisma, cierto... O sea, cuidaba, por lo menos cuidaba a su bola, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso sí. Porque, por ejemplo, el sheriff, el principal, principal, de repente como que sí le echaba la flojera. El Rick. Sí, pues por ejemplo, por culpa de él mataron a Sofía, que era la niñita chiquita. Ajá, sí. Se la comieron, viva. Ajá, ajá. Pero no tanto fue por su culpa, porque la chamaquita esta, este, o sea, Rick le dijo, no, quédate abajo del árbol, espérate que yo regrese, y la pendeja se fue corriendo. Bueno, pues es que igual y... y venía un zombi atrás de ella, pues yo de mensa me quedo ahí, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, pues me dijo que aquí me quedara, pues aquí me quedara, no manches. No, pues sí. Nos están preguntando que si hemos visto la... la discrimus. Son buenas, son buenas, la verdad sí son buenas. Sí. Pero no me acuerdo cuáles han parodiado ahorita, no me acuerdo. No, la verdad yo tampoco he visto las películas, sí, sí, son buenas, sí me gustan. Sí. Qué precios, a ver. Son poderosas. A ver, Rame, tú, tú cuéntanos algo, por favor. A ver, tú tienes canal, ¿verdad, Rame? Exactamente. ¿Y qué subes en tu canal? Pues en mi canal subo... Es que tengo de hecho dos canales, uno lo utilizo para World Trunks, para modo historia de los juegos y todo eso, y el otro lo utilizo para cosas más variadas como unboxing, juegos de multiplayer, no sé, reseñas de algún producto, series de blogs. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una serie que acabo de empezar, que le puse, pues, le puse no pinches mames. En el caso de esa serie, pues es este... ahora sí que echar coraje, ¿no? O sea, quejarme de lo que me pasa, quejarme y tirarle, ahora sí que mierda, a todo, pues. Sí, pues es que hay cosas que sí enojan, por ejemplo, no sé, que se te vaya al internet, imagínense que ahorita se nos vaya al internet en pleno stream, o la luz, o no sé, hay cosas que sí molestan, o que estás, por ejemplo, en la cola del cine, que acaban de estrenar Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Y estás formadísimo desde hace como dos horas, y llega una ronchita, ¡ay, hola amiga, cómo estás! Y ya, ahí se quedaron formadas y todo así de, ¡gracias! Sí. No, pero igual, este... de hecho, yo lo que voy a hacer en esta serie es quejarme de cosas que me vayan pasando, como por ejemplo, lo primero que subí fue que este... sobre las fotos de graduación, como pues yo me acabo de titular y todo el pedo, entonces pasé por esa etapa de las fotos de graduación, y se armó un desmadre con unas viejas ahí, y perdónenme ustedes dos, pero qué poca madre de las mujeres que hagan eso. O sea, simple y sencillamente, como ellas ya habían tomado la foto en grupo y todo el pedo, ya dijeron, ¡ay, chinguen a su suerte! Yo ya salí, ya tengo mi foto y adiós. Sí, eso es horrible. De hecho, a mí por eso nunca me han gustado las fotos escolares. De hecho, yo siempre hago mi cara así como de, ya vámonos ya, vámonos ya, me quiero. Porque aparte te está dando el sol, y te dicen sonríe, y tú sí, güey, no puedo sonreír porque está el sol en mi cara. O sea, ¿cómo me pides que sonríe y que tenga bonita cara, no? Sí, la neta. O que te dicen, por ejemplo, que para la foto del IFE, ¿no? Te dicen, ponte derecho. Levanta más tu cabeza, quítate el cabello, ¿no? Este, no parpadees. Exacto. Y tú, ok, no parpadeo. Y el mono todavía se pone a enfocar, a mover la cámara y todo. Y parpadeas, ¡ay, no! Otra vez, es que parpadeas de puta madre. No, a mí me chocan las fotos, en serio. Si no las tomo yo, no las tomo alguien que sepa, adiós. Sí, o si no, también las fotos, como dices tú, para lo que vienen siendo credenciales, en general, sales, siempre sales lo peor posible, pero haz de cuenta que la maldita cámara está diseñada para hacerte que salgas horrible. Es que, ¿sabes qué? También depende mucho el ángulo desde que tomes las fotos. O sea, por eso hay que te metes a páginas. ¿Cómo le hago para salir más flaca, no? Por ejemplo. Este, o qué perfil es el mejor. Y por eso hay todo eso, porque también depende mucho el ángulo desde donde estés tomando tú la foto. Sí, exactamente. Y bueno, yo les iba a platicar algo, pero yo no me acuerdo de qué. Maldita sea. De hecho, yo también, y me estoy intentando acordar. Iba a decir algo, porque vi aquí en uno de los comentarios algo, y se me olvidó, por completo. Y no lo encuentro. Anda, vean. Wow. A ver, aquí vamos a bloquear a alguien que ya me cayó bien gordo. Adiós. ¿Qué te dice o qué pedo? No, pues es que se ponen a decir tonterías. O sea, cosas que ni al caso, pero bueno. Ah, pues simplemente ignorarlos completamente. Sí, de hecho, cuando entré y luego, luego empezó, empezaron los putos a estar diciendo, no, que ramec puto, maricón, etcétera, o sea, insultarme. Pero vean, completamente equis. Sí, pues es gente que no tiene nada. Eso, porque yo creo que entre menos importancia le demos, como que se aburren y se van. Exactamente. Ya. A ver, ¿qué música nos gusta? A ver, ¿qué música te gusta a ti, Ramec? Bueno, primero las damas, primero Tori. Ándale. Ya, ya me había salvado. Ya me dejaste con la letra en la boca. Me gusta tantito el rock, rock alternativo, y metal, tantito, de hecho no me gustan tantos, de talas en sí me gustan poquitos, los que odio más, pues a lo mejor ahorita me van a empezar a insultar y no sé qué, bla, bla, está bien. En hacer sus comentarios en mis videos, los que no me gustan son las colombianas, por favor, son las colombianas, en serio. Así que, no sé qué les gusta a ustedes, chicos. A ver, a ti, Ramec. Pues sí, también me gusta el rock, es lo principal, este, de ahí, pues, lo que viene siendo el rock, rock pop, que sería, pues, prácticamente una variante, ¿no? Y, pues, las romanticonas, ya sabes, para quitar el estrés. Ay, no me piensas, no me gustan, no me gustan. A mí sí me gusta, bueno, es que, mira, es que más que nada las canciones dependen de tu estado de ánimo, si estás así como que con un ánimo deprimente y todo el pedo porque estás mal sentimentalmente, pues, entonces las románticas te llegan y te llegan chido, pues, pero lógicamente cuando estás feliz y quieres saltar y quieres mentarle a la madre a todo el mundo de felicidad, pues, necesitas rock, ¿no? Necesitas algo alegre. Exactamente, pero mira, ¿sabes qué? Yo no soy mucho de música en español, oigo una que otra, pero nada más, y no tanto porque guácala, o sea, no sé, simplemente no me entra, es como el reggaetón que no me entra, pues, bueno, así como, esa, pero sí, sí he escuchado buenos grupos en español, como, por ejemplo, Jessie y Joy, a mí me gusta mucho cómo canta la chava, canta hermoso. Sí. Este, no sé, no sé quién más se me pueda ocurrir, pero yo de lo que más escucho es electrónica, este, los ochentas, me encantan a mí los ochentas, aunque no lo crean, y pues una que otra suelta, la verdad. Así es. A ver, ¿qué otra cosa? Me voy a poner a juguetear con las aplicaciones de esta madre a ver si no la cago. No manches. Ah, bueno, mucha gente estuvo poniendo ahorita en los comentarios que esperaban que jugáramos o así, pero pues no podemos jugar porque no somos partner nosotras dos, entonces, bueno, yo, yo no soy partner y pues no puedo hacer un stream jugando, eso no se puede hacer hasta que yo sea partner y tenga esa herramienta además. Tori, ¿Tori ya es partner? No, yo tampoco, todavía no soy partner, así que no sé. Así es como, como te, como que te excluyó, pues yo dije, pues ya eres partner. No, 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 todavía no soy partner, y bueno, pues hay que esperarnos, ¿no?, para ser partner y todo, de hecho, este, todavía no soy partner y, bueno, hay chavos que ya dicen, dicen que cuando, cuando compro la Xbox y todo, pero no, la verdad. Faltaría poquito, chavos, no les diría un tiempazo porque luego me van a estar ahí reclamando, que les dicen que mentiras y todo, yo creo que cuando ya lo tenga y todo, les diré, ya tengo Xbox y ahora sí, cáiganle todos los que quieran, todos los que pueden entrar, eh. Porque los efectos son, son cosas que se van a ir dando poco a poco, este, yo igual necesito, yo estoy al revés, yo necesito la PC3, pero ya voy después. Aquí quien, quien tiene las dos consolas es este Ramel, si tiene las dos. Sí, he visto, he visto ahorita que están poniendo en comentarios, eh, cuál es mejor y que la fregada, pues, yo les digo que en mi canal, está, aquí, aquí se logran ver, mi canal no es que está al revés, pinche, pinche programa, mamón, lo puso todo al revés. No, ya, ya se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahí está, el caso es que ahí están mis canales, en el Ramel Cadenas MX, tengo precisamente un video que hice donde hablo sobre las diferencias, la ventaja y la desventaja de cada uno, no estoy diciendo, en ese video nunca menciono qué es mejor y qué es mejor, solamente digo lo que hace y lo que no hace, para que ustedes mismos creen su criterio y, pues, sus propias conclusiones, ¿no? No, tampoco se trata de que yo les diga, no, que este es mejor y váyanse la fregada a todos, ¿no? Exacto, además, pues, yo pienso que cada quien se acomoda con quien quiera, porque, por ejemplo, este, la PC3 tiene exclusivas, pero la Xbox también tiene exclusivas. Eh, no sé, el PC3 había leído que algo tenía malo con la conexión para jugar en línea, no sé qué, la había leído, eh, yo no estoy diciendo. Y Xbox no lo tiene, o al revés, o sea, hay ventajas y desventajas de las dos, o sea, realmente es como tú te acomodes mejor. Exacto. Sí, exactamente. A ver, vamos. A ver, pues, ya. A ver, ¿van a querer que estemos aquí otro rato más? ¿O qué onda? No sé, la verdad es que este esprime, así que tú decides. No, pero pues ustedes están aquí conmigo. Como ustedes digan, ¿qué nos quedamos? Más que nada lo que diga la gente, ¿no? O sea, ¿de qué sirve lo que digamos nosotros? A ver, ¿qué opina la gente? ¿Quieren que nos quedemos un ratito más o no? Díganos, díganos, por favor, porque, pues... Ya saben, nosotros siempre tomamos muy, muy en cuenta todas sus opiniones, este, siempre, toda la vida, les hacemos caso a ustedes. En los videos, en mis videos yo siempre pongo que me den consejos, por ejemplo, en los de Minecraft, que soy super noob todavía, les pido que me den consejos y todo, porque yo soy malísima en algunas cosas. Y bueno, por eso es que también los tomamos muy en cuenta en esto de estar aquí un ratito más. Infamous. A ver, aquí quién sabe del juego de... No, no se vayan. Sí. Otros ponen sus insultos de niños bebés, que dan risa, pero bueno. ¿Vende? No, nada, nada, Tori. A ver, pero aquí os parece si nosotros ponemos mejor un tema, ya que hay veces que no tenemos de qué hablar, así que yo les voy a hacer una pregunta y ahí ustedes me responden. Y como dijo Kim, primero las damos a ver, Kim, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida hasta ahorita? ¿En la vida? Ajá. Lo peor. Ay, pues creo que nada, hasta el momento todo va bien en mi vida. Bueno, más que soñé con zombies, ¿eso cuenta? Esa es la... Sí, también cuenta. El exceso de mota. Sí, porque... No, pero estuvo horrible mi sueño, te lo juro, porque aparte es bien real. Y tú, Rame. Es como si tuvieras de... No, pues... ¿Qué pedo con esto, Madre? Estoy jugueteando con el... Con el programa de este, neta, ¿quién sé qué me estoy haciendo? Ah, mira, ya, ya... Ah, bueno, tú cuenta, Rame, tú cuenta. Pues... Lo peor, lo peor... Mmm... No sé, la neta... La neta no tengo algo así que diga... Ah, su mecha, qué cabrón ese güey, no. No. Todo en mi vida ha sido normal. No tengo... Como que tengo esa vida... Eh... Sin muchas sorpresas, ¿no? Como por ejemplo... A ti, pues por lo menos... Por lo menos por lo que he visto en tus... Videos estos de diario de una gamer, pues te pasa cada mamada. ¡Qué puta madre! Pero es que yo tengo una memoria... Miren, de hecho, les voy a contar una cosa que me pasó... Eh... El año pasado, justamente en abril... Eh... Fue en abril 2... Eran como las 6 de la mañana... Pero bueno, yo no voy a la escuela... Bueno, sí voy a la escuela, pero voy a prepa abierta... Entonces, no me levanto a esa hora... Pero mi hermano sí, porque él sí iba a trabajar... Entonces, este... Pues él se metió a bañar... Y... Bueno, la azotehuela... En la azotehuela está lo que es el boiler... Y ahí colgamos la ropa para secarse... Entonces, este... Él se metió a bañar... Y cuando tú pones el agua caliente... Al momento se prende el boiler... Entonces, este... Ya después de un rato como que empieza a ladrar mi perro, ¿no? Así todo desesperado, así... Pero mala onda, así... Como nunca había ladrado... Entonces mi mamá dijo... Pues qué pasa, ¿no? Y sale del cuarto... Y ve que hay muchísimo humo... Pero mucho humo... Se asoma la azotehuela... Y estaba incendiada por completo la azotehuela... O sea... No tienen una idea... O sea, no era un fueguito así... Era toda la azotehuela... Incluye la lavadora... Este... Todo, todo, todo... Entonces mi mamá... Llega como loca a tocarme... Nos estamos incendiando... Que no sé qué... Y pues yo así como de... Déjame despierto primero, ¿no? Y... Y ya entonces... Yo me voy y me asomo... Y ahí ves a mis papás apagando el fuego y todo... Pero estaba cañón... En serio... No tienen una idea... Y aparte fue muy riesgoso... Porque justamente ahí está el... El tubo del gas... Entonces si se llegaba a quemar ese tubo... Se quedan sin que... Explotamos... No manches... No, pues te digo... Cada cosa... Ah, pues mira... Ahorita que hablas de esa clase de desgracias hogareñas... Por así decirlo... Pues yo creo que lo más cabrón... Lo más cabrón que me ha pasado pues... Es que una vez... Bueno... Ya se metieron a robar una vez a mi casa y toda la cosa... Pero cuando venían por más... Porque los cabrones no estuvieron felices con lo que se llevaron... Querían más... Entonces... La segunda vez que vinieron... Pues yo estaba aquí afortunadamente... Y pues la verdad es que... Sí se pone uno nervioso pues... Cuando se están metiendo... Yo nada más escuché que rompieron... El cristal de la puerta y toda la onda... Y el perro ladrando a más no poder... De por sí ese perro ya me tiene... Este... Harto de tanto que ladra, ladra y ladra... Pero pues sí... Entonces... Se estaban metiendo... Y pues... Yo con la desesperación de querer hablar... A seguridad pues... No sabía ni qué hacer... No supe ni qué madre marcar simplemente... De hecho no sabía el teléfono de seguridad pública... Marqué... Le marqué a mi abuelita... Este... Le marqué a mi abuelita para que... Pues... Para que ella hablara seguridad... Pero al momento de querer marcarle a mi abuelita... Estaba marcándome a mí mismo de la desesperación... O sea... A mi misma casa... En vez de marcar el número de mi abuelita... Y yo decía... Que no mames... Qué pendejo eres Ramek... No manches... Y pues esto yo creo que es lo más... Lo más cabrón que... Que me ha pasado... Y de hecho... Ya después de que hablé... Patearon la puerta... Porque quizás... Quizás no sabían que había nadie... Patearon la puerta... Y yo nada más agarré y grité... ¡Ey! ¡Qué pedos! Váyanse a chingar su madre de aquí les digo... Y... Ya me quedé ahí... Yo quietecito... Esperando a que llegara la patrulla... Nada más... Ni siquiera fui a ver... Si... Si seguían en el patio o no... Porque yo dije... No manches... Capaz y... Y me... No sé... Sacan una pistola... O yo qué madre voy a saber... Mejor aquí me quedo... Sí... Luego hay gente bien... Pero bien loca... En serio... Aquí en México... Híjole... Está cañón todo... La delincuencia está... Tope... Uy... Sí... Bastante... Acá también por donde vivo... Cada ratito... Oye... Dice... Oh... Se murió aquí... Que lo encontraron en la esquina... Y todo... Que... Vaya que sí está súper feo... ¿Eh? Y... Pues... Bueno... A mí lo más... Chau que me ha pasado... Pues... Pues es haberme... ¿Cómo se llama? He fracturado el pie... Porque por la culpa de esa fractura... Bueno... Y también para andar jugando... ¿No? Este... Perdí varios exámenes... No presenté... Y automáticamente me reprobaron... Pero... ¿Cómo se llama? Tu fue más... Fue... ¿Cómo se diré? Fue... Fue... Por favor... Porque nunca en mi vida había reprobado... Entonces... Haber reprobado seis materias... Que tenía que presentar un salón... O sea... Me reprobaron automáticamente... Y no... ¿Para qué quieren? Si de por fin... Un mes iba a estar en mi casa... Y no... Dije... No, no, no... Créanme... Que hace día que me enteré... Que me... Reprobaron automáticamente... Y si cumple... Bajé de mi casa... Agarré que un tema... Un taxi... En suelada... Altebetis... Y les dije... No... ¿Por qué me reproban y todo? Y ya llevé todo y todo... Pues unos que otros... Sí me pasaron... La verdad... Todo... Y que... Tuve que irme a examen... En el ordinario... Créanme... Y... Bueno... Pues... No es tan... Pero... Nunca en mi vida había reprobado... Y sin ti... Había reprobado... Pero fue injustamente... Así que... Ay... Yo odio a los profes... Que te prueban injustamente... Sí... Luego te agarran riña... Los profesores... A mí me agarraron riña... Muchísimo... Sí... Sí... La verdad... Sí... Y bueno... Vi por ahí... Un comentario... Que nos decían... Que si nos gustaba... Final Fantasy... ¿A ustedes les gusta ese juego? Jamás... Jamás en mi vida he jugado eso... Yo tampoco... Así que no sé... Pues sí... A mí sí me gusta ese juego... Una vez... Lo jugué nada más... Eh... Porque la verdad... Sí está medio cañón de pasarlo... Pero sí está padre ese jueguillo a mí... Para mí sí me gusta... Sí... Entonces tenemos que jugarlo para ver qué onda... ¿No? Y pues bueno... Yo creo que aquí dejamos el stream... Este... Ya estuvimos aquí una orilla con ustedes... Eh... Ojalá les haya gustado... Digo... A las personas que tienen un criterio amplio... Y no ponen sus idioteces aquí en los comentarios... Muchísimas gracias a ustedes en verdad... Este... Ojalá les haya gustado... Gracias por estar aquí por el apoyo en serio... Y bueno... Algo más que regárame y Tori... A ver Tori... Nos vemos chavos... Y... Nos vemos chavos y espero que les haya gustado... Este... Bueno pues... Intentamos hacer lo mejor... Y saben que no somos tan expertos en esto... Pues que... Bueno pues los que nos aguantan... Tienen bien... Y los que no pues también... No se les va a hacer nada... Los comentarios van y vienen... Y... ¡Ájale! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¡Saca! ¡Saca el carro de tu casa! ¡No inventes! ¡No pierdas! ¡Oh! No sé... Pero guau que se quedó así de que... Y bueno... Quiero mandar saludos a todos en general... Muchísimas gracias otra vez por estar aquí... Gracias a la gente que de verdad estuvo aquí para apoyar... Y no para poner sus... Babosadas de niñitos pequeños... Muchísimas gracias... Y bueno pues... Aquí estaremos... Si... Si podemos... De que ocho días... A ver qué tal... Y bueno... Pues con esto nos despedimos... Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye!